¡De la foto, tírate! ¡Tírate de la foto! ¡De la foto, tírate! Somos la charanga Tocanotas, somos de Alcañiz y tampoco llevamos mucho en este mundo. Un añetará, pero sí que empezamos desde pequeños y hemos ido metiendo a gente. Empecemos cinco y ahora seremos doce por ahí. Aunque no podemos ir todos a las actuaciones, pero bueno. Y eso, venimos hoy a animar un poco el ambiente aquí en Calanda, a ver cómo sale y a ver si nos vuelven a contratar. ¿Habéis puesto todo vuestro empeño en hacerle el disfraz a vuestros niños? ¿Cómo lo habéis preparado? Pues una de las madres colaboradoras. Bueno, no, las dos, todas, vamos. Pues hicieron la idea y entre todas las madres nos hemos juntado unas tardes y lo hemos hecho entre todas. Contarnos para la cámara de que van disfrazados concretamente. Van de extraterrestres y luego por la noche les entenderemos las luces y demás que es más chulo por la noche. ¿Vosotros os habéis animado también un poco? Sí, por acompañarlos también. Y así por lo menos hacemos un poco más de apoyo también a la fiesta. Bueno, contarnos de qué vais disfrazados. ¡De camaleones! Bueno, que alguien me cuente por qué habéis decidido disfrazarte. ¿Por qué lo he decidido yo? Lo dijeron las madres. Lo dijeron las madres. ¿Y cómo lo habéis participado vosotros en el disfraz? Sí. Sí. Bueno. Sí. Nosotras de probatinas. De modelos. Sí, de modelos. ¿Y cómo? ¿Esperáis ganar el concurso? Sí. Todos los años hemos ganado. Hemos ganado todos los años. Todos los años lleváis ganando el concurso. Sí. Bueno. Menos uno. Menos uno. Somos la cofradía del Santísimo Ron. Y hemos venido a celebrar la Semana Santa de verdad. O sea, ¿habéis adelantado la Semana Santa este año? Sí, un poco. Por unas semanas. ¿Por qué habéis decidido disfrazaros de esto? Entiendo que os gusta mucho el Ron. Sí, hombre. Aparte. Aparte. ¿Cuántos amigos sois? ¿Cómo esperáis pasarlo hoy? Somos 20. Pero, o sea, próxima que acabaremos siendo 22 o así. ¿Y cómo esperáis pasar el Carnaval de Calanda hoy? Pues esperamos salir de fiesta. Luego pasarlo bien. Nosotros somos la Batucada Alcabatuc. Somos la batucada con más recorrido del territorio. Este año celebramos nuestro quinto aniversario. Somos un grupo muy diverso, de gente de todas las edades, que nos une la pasión por el tambor. Y que nos lo pasamos muy bien. Y hemos venido a animar y a que los niños se lo pasen estupendamente. ¿No os habéis puesto de acuerdo en el disfraz por lo que veo? Es uno un poco cada uno. No, este año lo hemos dejado libre porque también es una buena alternativa ver la creatividad de cada uno. Entonces, hemos dicho, disfraz libre. Pero siempre cuando vais a algún carnaval os disfrazáis sí o sí, ¿no? Entiendo. Nosotros, fiesta que tenemos que caracterizarnos, ¿qué hacemos? Nos caracterizamos. De lo que sea. Lo que pasa es que carnaval nos gusta que cada uno vaya a su aire y sacar lo que nos apetece. Intentamos siempre unirnos a lo que es el público. Lo importante es pasarlo bien, que los niños disfruten a través de la percusión. Nosotros también nos lo pasamos muy bien cuando tocamos y ese es el fin. No, 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 no. Es una jornada de gran afluencia. Estamos aquí el día de carnaval. Acabamos de comenzar el desfile de disfraces. Hemos visto cómo los quintos han leído el manifiesto. Ya han quemado a Don Carnaval, que ya lo tenemos ahí. Bueno, ya no queda nada aquí detrás. Y ahora seguiremos el desfile con la charanga y colabatupada hasta el pabellón de festejos donde comenzará el concurso de disfraces. Y bueno, esta noche también tenemos la verbena a las doce y media. Y bueno, esperamos que haya también gran afluencia esta noche y que todos los niños, papás y jóvenes de la localidad disfruten del día, que es lo más importante. Nosotros somos los quintos del 2024 y Sergio es el presidente de los quintos. Y hemos decidido disfrazarnos de Gas Pimienta por el acontecimiento que pasó en nuestras hogueras. Y nos parecía una buena idea y un buen disfraz y hemos decidido disfrazarnos de eso. Es una gran forma de tomarnoslo con humor, porque en el momento no nos hizo mucha gracia, pero bueno, no hay que estar tampoco tristes por lo que pasó. ¿Cómo esperáis que vaya el día? Porque entiendo que también por la noche os toca trabajar, desde ahí en la barra. No, este año no. Este año no. Este año hemos decidido descansar por lo que pasó, pero bueno, haremos el bingo y todo. Así que eso. Pero bueno, una jornada de celebración, ¿no? Entre todos juntos. ¿Por qué tiene que venir la gente al Carnaval de Calanda o a las Fuerzas de Calanda? Porque como en Calanda, ningún sitio. Muy bien, pues nada. Y que os lo pasaréis genial y os invitamos a venir a todos el año que viene. Pues sí, la verdad que es un día maravilloso y cada vez mucha más gente. La gente participa más y la verdad que bueno, muy contentos y muy satisfechos, sobre todo de que el tiempo nos respete y que la gente pueda disfrutar de este bonito día. ¿Vosotros también habéis querido participar a vuestra manera, no? Bueno, yo de forma muy discreta. Ha sido más de los pequeños y la verdad que bueno, con la gente de la cuadrilla, de la guardería. Y bueno, la verdad que es un bonito día para disfrutarlo también con la cuadrilla y con los amigos. Soy Basi Amador de Calanda. Bueno, cuéntame un poco de qué vais. Pues vamos de chuches. Hemos decidido ir de una chuche cada uno, ¿vale? Y hemos decidido hacer pues un carrito de chuches, ¿vale? Entre todos. Cada uno, ¿cómo se ha decidido? Por los niños también, entiendo. Sí, somos de la guardería, las tres clases de guardería, ¿vale? De tres edades. Entonces, pues nos hemos juntado todos y hemos decidido pues hacerlo de chucherías porque nos hacía mucha gracia. ¿Cómo lo estáis pasando con los niños? Pues lo estamos pasando genial, quitando el airecito que hace, pero lo estamos pasando todos muy bien. ¿Subiréis al escenario luego al conjunto? Sí, subiremos con una canción que hemos preparado y bailaremos todos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!